Amigo Radio Escucha de Batero Digital, yo tengo una pregunta para usted. Usted sabe el sacrificio que conlleva vivir en democracia. En democracia usted puede tener libertad de presión, de movimiento, tener derecho a la propiedad, de libertad de presión y otro beneficio que garantiza el sistema democrático. La dictadura no garantiza ninguno de los derechos. Para vivir en democracia se necesita votar. Elegir a la nueva autoridad de forma transparente y democrática. Ajustado a lo que establece la constitución. La constitución de no hacerlo no es democrático y se convierte en otra cosa. Para vivir en democracia hay que votar y votar por tu conciencia. Votar sin cohesión de vender tu voto. Sin compromiso a un empleo o sin condicionamiento de lo que te dan como solidaridad de parte del Estado. El trabajo no te compromete a votar por un candidato. La solidaridad tampoco te compromete a votar por un candidato. Tú debes votar por tu conciencia. Porque en el centro de votación nadie está contigo y no hay forma como saber por quién tú votas. Votar es un derecho personal y votar consciente una decisión tuya y tu conciencia para tener un mejor país. Un país que garantice derechos fundamentales como a la vivienda, a la educación, a la seguridad ciudadana, a una vida digna como persona. Todo esto se puede lograr en democracia. Ahora el día 5 te toca a ti decidir la forma en que quiere vivir. Si quiere vivir en democracia tiene que salir a votar temprano tomando las precauciones del lugar con tu macarilla y con todo. Y vota por la mejor propuesta de nación para tener un mejor país.